A través de un sondeo que realizó esta casa editorial, la ciudadanía oaxaqueña consideró que el incremento del dólar afectará tajantemente a la economía del país, esto por una mala estrategia del gobierno federal. Y es que este lunes, el dólar rompió la barrera de los 20 pesos a la venta en bancos. En el caso de Bancomer, opera en 20.08 a la venta y 18.89 a la comp, según los datos de este mismo banco. Ante esto, los oaxaqueños rechazaron este incremento, argumentaron que los salarios que se perciben en el estado de Oaxaca son muy bajos. Nos afecta, ¿no? Porque sube todo el precio de las cosas aquí en México. Digo que nos afecta igual a todos. Pues la verdad, pues todo sube y pues aquí estamos pobres. Nosotros tenemos como que un bajo rango de dinero y suben las cosas y pues sí nos afectan, ¿no? Por lo que la mayoría de cosas que nos exportan o importan, pues se cotizan en esta moneda, ¿no? Desafortunadamente el dólar es el que sube, el peso obviamente se ve afectado, los salarios cada vez estamos por los suelos, la gasolina, todo lo que incrementa el hecho de que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Entonces habría que esperar, yo creo que también con, no sé, esperando que nuestro gobierno, nuestro presidente haga cosas interesantes para poder menguar a este problema, que lo dudo, para ser franco. Estaba yo viendo hace unas horas un pequeño reportaje en esto que va de estos cuatro años del presidente Enrique Peña Nieto, de 10 pesos hasta 20 pesos, ha habido un incremento de más del 80, 90 por ciento, ¿no? De esta moneda. Ah, pues por supuesto. ¿En qué sentido? Sube todo, ¿no? ¿Qué más? No sé. Algunos ciudadanos reiteraron que este incremento se debe a una mala planeación que el presidente de México tuvo para permitir un número histórico. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Deimo Sánchez.